...totalitarista de la derecha, abriendo el camino al retorno de la verdad y a la fe. Pero las dudas, la perspectiva y el deseo de las cosas son que vieran de una manera diferente, trayendo al Vaticano el punto de su rellar esta frecuente persecución de la humanidad, así, persecución religiosa, persecución del cristiano en la humanidad y en los territorios ocupados por el Reich, este tipo de protesta diplomática, el punto de la violación del concordat y la condena del racismo doctrinal, la tensión de este tipo de régimen y, desde luego, la última participación de Pío XII a nivel militar. Con la asistencia de los clérigos y víctimas de la percepción de la Iglesia, se había dado así una nobilidad y un testimonio como una oposición activa al nazismo. El deseo y la imagen de la Iglesia debe intervenir de una manera excepcional que llama a los pueblos el sentido de la lucha, de la vida y la muerte, que hubiera sido sopesada para oponerse a la naturaleza excepcional del mal con este remedio excepcional. Pero la declaración, una condena, una protesta pública que podía expresar la voz de la humanidad de ida con esos más básicos valores que nunca parecían. La iglesia de la posguerra y el papa estaban claramente interesados en una política que generaba espacio y influencia al discurso eclesiástico, conduciendo, por lo tanto, el diálogo en aquellos grupos políticos en Europa, deseando que hubiese un compromiso en este tipo de elección antisoversiva, antisocialista, anticomunista. La internacionalización de estas lecciones de fascismo eran una forma, se quería una lucha cristianizada que cerrara los diferentes rambos, que creara una resistencia más capaz, una descristianización de la sociedad que se penetrara en la vida y el futuro de la Iglesia, y la identidad política colocada dentro de una forma política. La iglesia era buena, la gente, pero no viceversa. La identidad política y la identidad religiosa eran importantes este tipo de actitud. La hierocrática, sacerdote, demandaba un compromiso significativo de organización y recursos culturales. Al principio de 58, encontramos que este papado transicional, el hecho de los 23, era una base en las relaciones entre la Iglesia y el Estado italiano en particular y la sociedad en general. El integralismo de Pioto fue reemplazado por una noción diferente de la Iglesia, que se ha dado un papel espiritual y pasional. Y desde luego, la vocación de la Iglesia y la Iglesia y la Iglesia, un arquitecto pragmático y menos política. La iglesia llena a las noticias de la Iglesia y la Iglesia. la dirección justa y renovación, como para poder volver a ganar en la Iglesia la confinabilidad perdida. Y eso, con mucho cuidado y en el espíritu de continuidad de la traducción de la Iglesia, de esperar especialmente en los primeros dos años de Jesús, el Padre, y anunció la apertura del siglo Vaticano II, el 25 de abril de 59, acá, casi tres años posteriormente, en 1962, los encontros de la Iglesia, la iniciativa del siglo Vaticano II, fue abierto en 1969, y en octubre de la Iglesia, los sucesos que se abritaban en ocasión en octubre de 1962. Su decisión, el iniciante, fue fuertilmente opuesto por algunos elementos del Vaticano II, que esperaban el primer de las fuerzas centrificadas en el cuerpo de la Iglesia vaticana, pero su personal desde la iglesia propuso un modelo cristiano que iba a lo más allá de la su composición personal propuso un modelo cristiano y tras el 10 de esta trayectoria tan estrecha y tan cerrada de la confesión religiosa y no entodoxia, y entonces, a pesar de este Consejo Vaticano, era importante ver con la Iglesia, intentaron hablar un nuevo lenguaje para poder ver las vapores tradicionales de la Iglesia y retornarán buenas acciones, al mismo tiempo los elementos conservadores se oponían a los consejos que no peligraran las ideas civiles. En esta ocasión un título más amplio, señala que hasta la fecha, cito, ha habido pocos estudios que hayan tratado el modo como la Iglesia Católica, en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, confrontó, reflexionó y estableció su posición en torno a la deportación y el exterminio de los judíos en general, y de los judíos de Italia en particular. Termina la cita. Este es un tema relevante y ciertamente poco estudiado. Por mi parte, en este orden de ideas, quiero referirme a la Iglesia Católica y la Shoah desde el modo como los cristianos entendemos la posición que adopta la Iglesia. Tanto respecto del genocidio en particular, como del nacionalsocialismo en términos más amplios e incluso de la guerra en general. Conviene aclarar de inmediato que entiendo por Iglesia a la comunidad de los bautizados y que cuando hablo del magisterio de la Iglesia, me refiero por supuesto a las enseñanzas autorizadas de los obispos, especialmente de los papas, obispos de Roma, en armonía con el sensus fidei, el sentido de la fe de la comunidad cristiana. La tesis de esta comunicación es la siguiente, y esta es como una idea rectora que quiero compartir con ustedes. El Papa no necesita ratificar explícitamente lo dicho por sus predecesores, o dicho en términos positivos, el Papa da por supuesto lo dicho por sus predecesores y le concede validez. Esto es lo que en la fe de la Iglesia Católica se conoce con el nombre de Magisterio de la Iglesia. El Magisterio de la Iglesia abunda un poquito más en este tema, intentando que se entienda mejor. Tiene como objeto y referencia a la revelación en general y a la palabra de Dios en particular. Y se define como, y esta es una definición que cito del Catecismo de la Iglesia Católica de 1992, que es el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita, y que pertenece por derecho propio, sigo citando, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, es decir, el Papa. A continuación, se aclara que, vuelvo a citar, el Magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Esto es importante, lo que voy a decir a continuación. El Magisterio, la enseñanza del Papa, no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido. Pues por mandato divino, y esto es la fe de la Iglesia, y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente. Y de este único depósito de la fe, y subrayo la expresión, depósito de la fe, saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Termina la cita. El Magisterio de la Iglesia es, pues, el ejercicio de la función de enseñar que los obispos deben realizar de cara a los fieles. Esta función de enseñar se realiza, como dijimos previamente, en comunión con el obispo de Roma, es decir, el Papa, y en efecto, es el Papa especialísimamente quien tiene encomendada esta función universal de enseñar. Bueno, en este momento me voy a permitir ser menos técnico. ¡Qué áridos somos los académicos! Ustedes me van a perdonar. Pero bueno, ahora me voy a permitir ser menos técnico, con el fin de ser... El Cristo como el ... terminado por el Estado de Rusia de la Unión, que el Espíritu de la Iglesia, de la Iglesia, es una llamada para una reconciliación internacional de las Artes en владbrae. La negra es la exactzeka de laましょう interno ante elinspio de la f guns. A las autoridades comunes en defensa de la cristianidad. La encíclica agresa a todo men of good will, en contra de nosotros que la encíclica hablaba de los hombres de buena voluntad y señalaba la necesidad de la colaboración entre los hombres de fe y religiones de ideologías, la deshatering de la unidad de actitud y la ejecución de la institución de la justa posición de la verse concepción, en la procesión de la relación entre la hierarquía y la religión, All made impossible for all the historical entrenched ideas and practice to commence. Even if they were not totally abandoned, they were nevertheless redefined, debated, recreated and combated. And with all their votes said, any assessment of the position taken by the Church and its post-war silence about the destruction of European Jewry must take in account the doctrina and the ideological tradition the source of just the post, the chrysastic institution with human history and which understood history as an arena and combat against absolute alienation from truth, the rejection of Christian values, and the triumph of non-Christian and anti-Christian cultures. All cultures and ideologies were classified according to the Christians versus anti-Christian or non-Christian scheme. In a vision of humanity moving away from the path marked out by the Church. In this conceptual system, as in Nicolae Islands, two ancient theologies of history, restated in politicized terms, were readily identified and mutually exclusive. Church and Synagogue, the City of God and the City of Saturn, this seemed to be the only true protagonists of the combat that had history for its theater and its empty field and called on all men to rally to one side or the other. Thus Bolshevik communism became merely another item to add to the charges level against international Judaism. Even if the Church was critical of the genocidal Nazi anti-Semitism, perceived as anti-Christian in spirit and form, it was still prepared to maintain that the prime cause of the antagonism to the Jews lay in their own behavior, in their intolerable and unjustified political, economic and cultural division. The only sea refused to view its own stupidity as racist because it was founded on the termood rather than on blood.